Dr. Tony Fuck, 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 fucking reals Fucking real fakes, fuck, fuck, fucking reals Fuck, 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 fucking reals Fucking real toys, fuck the toys, fucking reals No tienen ni idea, yo soy el más hijoputa, les estoy follando el culo, son mis torras y les gusta Les tengo estudiando, soy su puta asignatura, soy el mejor en esto pa' que nadie se confunda Y no, 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 no podrán conmigo, he venido a ganar, no he venido a hacer amigos Dic el vanidoso, referencia en España, el único real que está importando Xanax No tienen estilo, solo piensan en la fama, no tienen principios, ahora el rey esté tan gana En un país donde la pili con jirafa rey, crean tendencia musical por todo internet No me comáis el donut, comedme la polla, raperos en la tele se está convirtiendo en moda Show business para todos, me quites y estese, se buscan bufones para que hagan el pelele Ahora José Millán no es un niño gordito, va por ahí de nigga y se ha creído raperito Se inventó un beat que solo entendía él, no estaba tan enfadado cuando le pagaban bien Siempre va con el charflex que es un fallo desnutrido, que se copia de la gente porque nunca tuvo estilo Y a esos negros de los vídeos, locos los habéis pagao, porque no tenéis amigos, porque todos se han burlao Tapano el dolor con jana Estoy blanco, chupado y desnutrido, yo ni siquiera estoy vivo En mi concierto la niña se toca Esto es mierda real This is the jungle Yo le robo al kinder malo como él me roba a mí A muchos pedí colabo, más tarde me arrepentí Mi fraseo en muchas bocas como en la boca del flaco Con sus gafas de putita, quiero que me coma el rabo Se han quedado sin ideas todas esas estrellitas Son fotocopias baratas de otras putas estrellitas Echo de menos el rap, ese que se movía en cinta Zenith Casey o el Mesui, pues la cosa era distinta Esa puta del arcano con Melendi no sé quién Hijo puta no eres rap, hijo puta muérete Con el puto M de Money, grávate una porno gay Luego llama al puto Nach para sacar el remake Escucha rapero Costa, yo de corazón te admiro Pero el monkey en tu vídeo, esa mierda me ha dolido Déjale que haga el canelo con el viejo y el Ramón Déjale que haga el canelo, él se cree que hace quijopa Y es que mi mamá me dijo, hijo mío eres cristiano No te fíes de los judíos porque siempre están robando No te fíes de los necios, vendieron su alma al diablo Se lo gastan todo en promo y se creen que están triunfando Para mí no son negocios, esto es algo personal Vuestra mierda es silicona contra mi polla real Mi verdad sobre el papel, no tengo nada que perder Mi verdad sobre el papel, si te esfuerces jódete No te fíes de los necios, no tengo nada que perder